compadre comadre a tus órdenes buenos días oye pues ahí voy nomás que ya empezó arroyo ya ves como ganó pues entonces ahorita estaría juntando a sus entes y filtrando y una guerra y no mande no porque en el en el am hoy que todos contra mí que hasta tú no pues yo lo sé pero ya trae esa la mejor te van a hablar para preguntarte no porque arroyo dice no declara él pero lo dijo a david mojaras no pues nadie quiere acercarse a bárbara ni miguel ángel y puras tarugas sí pero ya trae ese rollo él le mandé masajito al presidente que es importante que nos convoque porque este cuate ahora nos va a pegar a todos y que te dijo césar camacho no me ha contestado esto lo acabo de mandar pero o hiciste una declaración en el heraldo sí pero yo no pues yo no dije eso que fue mal candidato yo declaré que teníamos que hacer una reflexión en lo interno y en lo externo y de que fíjate como también me dice le busqué al doctor por no pero no me contesta la nota la cabeza no coincide con mi declaración y podrían entre todas las chicas y este con la nota y se fue mal la nota pero me dijeron que la mandaron pero no le he leído no la leo y yo no dije eso yo dije que estaba muy triste pero consciente del resultado y un candidato externo no era lo más adecuado que cometieron errores y que en lo interno, habíamos que mejorar la estructura, la estrategia, pero ahí yo no estoy hablando de que fue mal candidato jamás, jamás. ¿Y así la cabecearon? Así la cabecearon, fue mal candidato, sí. ¿Y en el edad lo que se hace en el hombre? Pues por pendejos, ahorita yo voy a mandar una carta aclaratoria y subí un tuit. Ay, mi señor no te contesta. No, no me contesta, te voy a hablar ahorita a Primo para decirle a la otra, lea la nota, lea mi declaración y jamás le estoy pegando, para que no caiga en esto. Ay, no, no, no. ¿Y qué es lo que fue con los delegados? Pues bien, yo le dije a Santiago que se habían cometido errores, que se habían entregado a ayudar a Gerardo. No, no es cierto, le dije sí, claro. Que todavía he pedido ochenta y tantos regidurías, y le dije, pues no sé, no sé, pero creo que fue evidente. No, me dio niña. Sí, que fue evidente. Dije, no, pues es que muchas de las que pedía ya estaban. Se va a acordar de mí ese hijo de la chingada, ¿eh? ¿Cuándo? Se va a acordar de mí ese hijo de la chingada. Yo le dije que estabas muy molesto, muy molesto, y que, pues era importante que se regale muchas cosas. No, yo por eso no voy a platicar nada, ¿eh? ¿No? No pienso dialogar nada. Y lo voy a perseguir hasta que lo quite de la dirigencia, comadre, ¿eh? Te lo digo desde ahorita, ¿eh? No, porque tiene que haber un cambio. No. No, es más, este, este día que llegué ahí saludé por reeducación. Sí. Pero, pero además le tengo tantas cosas que se va a repetir, ¿eh? Válgame. Desde que fue dirigente del sindicato, te voy a acordar de mí, ¿eh? Válgame. Te voy a acordar de mí con todo, ¿eh? No, 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 no. Sí están asustadillos, ¿no? Ayer vinieron a ver las cosas. No, 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 no. Santiago no sabe con quién se metió, ¿eh? Ay. Mi huintilo, sabe, lo que hizo huintilo es la mitad de lo que me ha hecho este güey, ¿eh? ¿Cómo crees? Claro. Claro. No, claro. No, no, no. Que ni me salude. No, pues yo estoy teniendo acá, pero ya voy de regreso, ¿eh? Y voy con todo y tengo muchas cosas, ¿eh? Pues esme las platicas porque la verdad yo no... Me dediqué, me dediqué a ver sus cositas y está acabado, ¿eh? Válgame, Dios. A lo mejor ni toma protesta de diputado con esto, digo todo. ¿Cómo crees? ¿Y quién es su sufrante? Ah, sí. Pues no sé, pero... Bueno, no sé a él si le habrán, sí. Lo apoyamos con todo y como nos pago. Sí, claro. Sí, yo le dije que no... No, porque estaba preocupado que quería rehacer contigo la relación. Ah, no. Es importante que platiques. Por favor, Nelly, que háblate conmigo y que si me evitas saludar, mejor, por favor, ¿eh? Así que quería renovar la relación. Sí, sí, quería platicar contigo, Nelly. No puedo aceptar nunca en mi vida con un hipócrita como él, ¿eh? No, no, no tengo el más mínimo deseo de venirme con él. No lo voy a hacer, hija. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Ok. No, no, no es un... No voy a hablar por esta vía de lo que pienso de él, porque no hace tantas cosas. ¿Eh? Pero voy a decirlo diario, es que hay chiquitos a lo que me hiciste de él, ¿eh? Ay, qué... Así. Pues entonces platicármelo, porque si no, no tengo ni idea. No, no, no. No, no, no. Maltrató a mi gente tanto que no se lo voy a hacer. Así de fácil. Así que quería... Sí, quería que platicáramos y todo, y yo le dije, oye, pues él está muy sentido, ¿eh? Muy, muy sentido. ¿Y qué te contó? Y pues no, pues se veía preocupado, preocupado, y Sergio también. Y le dije, oye, a mí me dejaron un solo regidor. Pues yo a uno de Montes, y me pusieron ahí una muchacha en la uno, para no dársela a él. Y nada más, no tengo nada más. ¿No entró Montes? Sí, en la dos. Ah. Pero no tengo más, ¿eh? Ah, pues está como yo. Recorre todo el estado y no tengo más, ¿eh? No, pues yo estoy... No tengo más. No tengo ni un diputado local. No, pues tampoco. No tengo nada más que... Este... Las ganas de que me la paguen, ¿eh? Ay, ay. Sí, durísimo, ¿eh? Bueno, porque aquí tengo que cumplir hasta el último minuto con mi partido. Sí. ¿Sí lo notaste preocupado? Sí, claro. Mucho, mucho. Y también el delegado. No, el delegado también le apoyó, ¿eh? De los madraces, ¿eh? Le dije al delegado porque la verdad habían trabajado para Gerardo, que eso había sido clarísimo. Le dije, ¿cómo es posible que estén en la... Van a estar en el Congreso los que tomaron el partido? ¿Cómo va a estar bien eso? Le dije, por eso... Y hubo muchas cosas. No nos dejaron posiciones. Nosotros te ayudamos. Le dije, yo le aténjamos. Estuve en Silao, estuve en Romita. De la elección. Déjamos, le dieron un buen apoyo para el candidato para la tercera jueza. Sí. Pero en la interna, en la interna yo anduve. Acuérdate. Ah, no, sí. Y cómo les ayudamos. Y luego nos desconocieron. Y Marcelino, tú también querías dialogar conmigo. Sí, que era importante que todos nos reunieran. Yo le dije, pues lo de Arroyo está difícil porque Arroyo nos va a empezar a llegar a todos. Si le puedes decir una vez que no tengo la menor, si crees que no, que al contrario, ¿eh? Que no cuenten conmigo para nada, si le puedes decir una vez. Que para nada, que al contrario, ¿eh? Por favor. ¿Te vas a enterrarle? No, no. Ah, bueno, si te hablan o te preguntan, pero para nada. Al menos con este, el asustante Santiago, ¿eh? Ok. Bueno. Se va a acordar de mí, pero por otras vías, ¿eh? Ay, Dios mío. Las vías jurídicas y de justicia, ¿eh? ¿Tantas y mí? Claro. Todo lo hicieron mal. Todo fue negocio, todo fue negocio, todo fue dinero. Todo, 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 ¿eh? Se cuidaron ese planco, ¿eh? Ok. Pues hay que darle, que hay elementos y... Sí, claro. Y le dije que tenía que hacerte una profunda reflexión de todo. ¿Y qué había pasado? Es un gato del otro cabrón, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero de mi diangora, de... Una vergüenza y un arrastrado. Arrastramiento vergonzante. ¿Eh? Indigno. Ay, caray. Pues del otro hay que platicar, porque sí está muy raro. ¿Cómo se movió? Y todo lo que trae. Bueno, es hablar. Tiene sus apoyos, pues. ¿Alguien lo apoya? Pues está bien que lo apoye, pues. Está bien. Sí, ya podiéndolo. ¿Mm? Bueno. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo haces? Voy a tener una comisita con mi grupo. ¿Te los hablas mucho, por favor, eh? Sí. Ahí es. ¿Le hablaste, Martín? Sí, claro. Qué bueno. Claro. Muy buen muchacho. ¿Eh? Voy a tener una comisita en la casa con todo el equipo para ver algunas cosas y poderles para adelante. Pero ya están acá los otros otra vez unidos. Está con Houser mandándome mensajes. ¿Mensajes? ¿No creo que sí? Sí. ¿No es normal? No, malo. Pues ese cabrón me odia. Es de arroyo. Mandando mensajes ahí de... El problema no es el candidato. Es la pésima administración. Pues él es parte. ¿Qué le pasa, no? Sí. ¿Qué le puse aquí en el sitio? ¿Mandé? Que te digas bastante. ¿Eh? ¿Cómo? No, se preocupe, no. Pues estaba aquí pidiendo un sanduchito con aguacate. Ah. Es que, pues, nos hemos desvelado así como loquito. Trabajando. Pues, dale. Tomás. Tomás, ¿qué hizo eso? Si te eran de la M, pues... Ahora resulta... Es la M, pues, ha traído eso. Voy a ver yo tirarlo con Enrique. A ver, 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 a ver. ¿Qué es eso? No sé. Lo que quiero es que salgan, quiero que salgan todos los temas que traía él. Y adelante y ya. Mañana voy a comer con este Najera, que es el que está viendo las cosas. Y me dice, tú ni te preocupes. En caso de que hubiera algo, tú ni siquiera tienes nada que ver. Sí, pero no hay nada. Bueno, comadre. Tranquila. Está revisando todo. Quíjese cuidando todo bien. ¿Eh? Ahí va. Ok. Bueno. Hora de comadre. Buen día, cuidado. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bye. Bye.